Juan Manuel, ¿cuál es la situación en la que está la República Argentina en materia de energías renovables? A ver, para hacer un rápido resumen y una descripción gráfica de la situación del país, pensemos que hasta el año 2015 Argentina tenía solamente un 2% en su matriz energética con generación proveniente de fuentes renovables. Hoy, el año 2022, producto de varios programas, el de Renovar, el programa de generación distribuida, el programa de todo lo que es generación a través de partes entre privados, estamos prácticamente en el 16% de lo que es la matriz energética, superando a lo que es la generación nuclear en la Argentina, ya constituyéndose como la tercera fuente detrás de la térmica y detrás de la hidroeléctrica. Así que estamos en un proceso muy interesante, que lamentablemente está limitado por falta del sistema de transmisión en alta tensión, en 500 y en 132 kilovolts, pero por lo menos hasta ahora podemos decir que hemos tenido un rápido crecimiento en los últimos 4 o 5 años, producto de los distintos programas que se han implementado en Argentina, y la verdad que esto, si bien llegamos más tarde que el resto del mundo, nos ha permitido beneficiarnos con las mejores tecnologías, tenemos parques eólicos, por ejemplo, con aerogeneradores de 5 megavatios instalados, y con paneles solares bifaciales de 600, 650 vatios por panel, tenemos de las mejores tecnologías en bioenergías, tenemos mini hidro, y obviamente el gran presente y el gran futuro que se está planteando es en el tema del hidrógeno verde, entre otras tecnologías.